Vos sos mi vida, vamos estudiantes, hay que poner más huevos, quiero la venta, quiero salir campeón de nuevo. Que de la plata te vengo a ver, y me persigue la policía, no sé ya cuándo me van a seguir, no se dan cuenta que vos sos mi vida, vamos estudiantes, hay que poner más huevos, quiero la venta, quiero salir campeón de nuevo. Que de la plata te vengo a ver, y me persigue la policía, no sé ya cuándo me van a seguir, no se dan cuenta que vos sos mi vida, vamos estudiantes, hay que poner más huevos, quiero la venta, quiero salir campeón de nuevo. Que de la plata te vengo a ver, y me persigue la policía, no sé ya cuándo me van a seguir, no se dan cuenta que vos sos mi vida, vamos estudiantes, hay que poner más huevos, quiero la venta, quiero salir campeón de nuevo. Que de la plata te vengo a ver, y me persigue la policía, no sé ya cuándo me van a seguir, no se dan cuenta que vos sos mi vida, no sé ya cuándo me van a seguir, no sé ya cuándo me van a seguir, no sé ya cuándo me van a seguir, no sé, no sé ya cuándo me van a ser. Gracias por ver el video.